Entonces, vamos a crear una base de datos basada en una consulta. Acá. Nueva consulta. Y empezamos a crear una base de datos. Por ejemplo, un comentario corto. Crear la base de datos. Bien. El comando para crear base de datos se llama. Puedes escribir en mayúscula o en minúscula. Es create databases. Ya todo junto acá. Y se coloca el nombre de la base de datos. Create database y el nombre de la base de datos. Vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a hacer una base de datos. Farmacia. Farmacia. Listo. Se selecciona. Y se ejecuta. O puedes presionar F5 también. F5. Y listo. Acá nos va a salir. Si es que el comando ha sido correctamente ejecutado. Luego, para usar la base de datos. Se coloca use y el nombre de la base de datos. Farmacia. Si no aparece, no hay ningún problema. Farmacia. A veces se aparece. Y seleccionamos. Ejecutamos. Automáticamente aquí se apertura farmacia. Listo. Acá sale. Ahora, si tú quieres cerciorarte, aquí va a estar. En bases de datos. Farmacia. Ahora voy a hacer un comentario grande. Crear las siguientes. Tablas. Crear las siguientes tablas. Vamos a crear la tabla. A ver, un guioncito voy a colocar. Tabla. De una farmacia intervienen los. Vamos a empezar con los proveedores. Los productos. O medicamentos. A ver. ¿Quién es en una farmacia? Los productos. ¿Quién es en una farmacia? ¿Quién es en una farmacia? ¿Quién es en una farmacia? La venta. Vamos a poner ya. Una venta. Y el. El personal. Vamos a poner. Por ahora estoy haciendo este. Bueno, son así. Base de datos no. Completas. ¿Ya? Vamos haciendo para aprender más que nada el código. Ahí tenemos cuatro tablas que voy a. A crear aquí. Venta. Bueno, antes de ventas. Voy a poner el personal. En la venta. Lo último. Al final. Y detalle de venta. Detalle. Detalle de venta. El. El comentario. Para cerrarlo. Es al revés. Así. Acá lo abrimos. Y acá lo cerramos. ¿Ya? A partir de ahí ya no hay más comentarios. ¿Ya? A partir de ahí no hay más comentarios. Y se empieza nuevamente con la programación. Entonces colocamos un comentario corto. Crear la tabla proveedores. La tabla proveedores. Voy a crear una tabla extra también llamada distritos. ¿Ya? Aquí arriba. Distritos. Aquí. Entonces voy a crear la tabla primero distritos. 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 Ahí está. Bien. Empezamos. Create table. Create. Table. Distritos. Se abre paréntesis. Y empezamos a codificar. ¿Ya? A ver. El primer campo. Es codistrito. Codistrito. Viene el tipo de dato. En este caso. Y viene T. Y luego lo definimos como llave principal. Primary. Ok. Y le decimos que no podemos dejarlo nulo o en blanco. Coma. Ahí está. Este es el primer campo. Luego viene nom distrito. Nom distrito. Vamos a colocarle ahí. El del tipo varchar. El tipo varchar. El tipo varchar. Cincuenta. Y también vamos a colocarle not null. Coma. Luego. Nada más. Esos son los dos campos. Acá no es necesario colocar coma. Ya que es el último. Pero sí tenemos que cerrarlo. Y lo ejecutamos. Lo ejecutamos. Seleccionándolo. Y ejecutamos acá. Y listo. Vamos a verificar que aquí está la tabla. Distrito. Ya. Ahí está la tabla. Distrito. Bien. Vayan anotando jóvenes también. Bien ustedes. Vayan anotando el código. Ahí. Vayan anotando. ¿Ya? Vayan anotando el código. Para que vayan avanzando. Vayan anotando jóvenes. Vayan haciéndolo también en sus. Bien. Si nosotros queremos ver la estructura de la tabla. Vea. No. No. No funciona esta. No funciona esta. De comando. Vamos a ver. Bien. Vamos a. A insertar. ¿Ya? Insertar unos registros. En la tabla. Con código. El. El comando. Para insertar. El registro. Se llama insert. Into. O simplemente. El insert. Vamos a poner. El nombre de la tabla. Distritos. Y. Empezamos a. Comenzar a. Colocar. Los distritos. Distritos. Into. Distritos. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. un ratito vamos a ya está está bien entonces colocamos inserintos distritos y abajo empezamos a colocar los registros de la tabla y estos van a ir acompañados entre comillas a ver inserintos distritos y empezamos bueno vamos a colocar aquí values y abrimos y empezamos en algunos casos se colocan los nombres de los campos aquí que quieres insertar, especificar por ejemplo si yo si mi tabla tiene dos campos com distrito y don distrito entonces colocaríamos acá entre paréntesis así colocamos cod distrito ahí está coma non distrito así y luego viene el values pero en sí no es necesario de ahí lo vamos a comprobar pero así es tendríamos que especificar todo esto estos son los campos campo, campo a veces es necesario a veces es necesario cuando solo queremos insertar ciertos campos ciertos datos en los campos de la tabla ciertos datos en los campos de la tabla entonces especificamos qué campos vamos a utilizar pero si vamos a usar todos esto no es necesario así no es necesario colocamos así values y allá entre comillas empezamos el primero el todo lo que es número no va entre comillas por ejemplo a ver este paréntesis voy a bajarlo así y ahí vamos a colocarlo para que sea más ordenado a ver uno coma y entre comillas colocamos uno es el ahorita te lo explico vamos a colocar comas por ejemplo bueno acá no es comillas en realidad es apóstrofe es la la comilla sola esta que está al lado derecho del cero ahí está cerramos y listo así esa es la instrucción que nos permite insertar un registro en una tabla utilizando el código se llama iniciadinto el nombre de la tabla sus campos sus campos ya como te vuelvo a explicar nuevamente aquí van sus campos con distrito acá sale la coma y non distrito ya está así es en realidad pero como vuelvo a repetir a veces no es necesario ya a ver por ejemplo vamos a seleccionar y lo ejecutamos ya está ya y para poder ver y para poder ver acá dice ya la una fila afectada significa que ya insertó un registro entonces después te enseño el comando para poder ver los registros por ahora nos concentramos en iniciadinto la iniciadinto entonces colocamos así otro esto lo podemos copiar inclusive control c control v acuérdate el comando iniciadinto es para insertar registros ahorita lo voy a hacer sin necesidad de colocar esta así values y aquí voy a colocar dos y vamos a colocar el siguiente registro va a ser olivos por ejemplo así olivos listo lo voy a seleccionar y van a ver cómo cómo reacciona y ahí tenemos otra fila afectada si queremos ver dos registros se utiliza este comando que se llama select asterisco from el nombre de la tabla que es distritos ahí está este este vamos a poner un un comentario permite anote mostrar los registros de la tabla como te vuelvo a repetir el hace un momento utilicé colocándole los campos que se está aquí ya eso es lo lo común lo normal que se debe hacer pero si vamos a usar todos los campos de la tabla no es necesario colocarlos en uno solo se inserta ya entonces el insert te permite insertar registros a una tabla el select from select from select asterisco from asterisco significa todos los campos todos los campos from es para distritos ejecutas y miren podemos observar acá abajo los registros permite mostrar o seleccionar registros ahí está vamos a insertar otro podemos también insertar en un conjunto en conjunto o sea en varios varios datos en uno solo en una sola instrucción varios datos en una sola instrucción bien entonces seguimos acá otro insert into voy a escribirlo nuevamente el nombre de la tabla en este caso distritos values enter para hacerlo ordenado abro mi paréntesis y coloco continuo tres coma vamos a poner acá el apóstrofe y voy a colocar independencia ya está coma si tú quieres hacer otro colocas coma y y continúas ¿no? así de esta manera de esta manera vamos colocando así voy a colocar aquí San Martín cierro coma así lo lo hago para que te des cuenta que podemos insertar uno por uno pero si queremos insertar uno por uno debemos siempre escribir inserinto así como hecho acá hecho acá ¿no? pero también puedes insertar en una sola instrucción inserinto insertar varios como lo estoy haciendo ahorita cinco coma y ahí voy a colocar San Borja por ejemplo ¿no? y así jóvenes cerramos para hacerlo más rápido también podemos copiar esto ¿no? copiar esto y lo pegamos y vamos modificando ten cuidado eso sí ¿no? ten cuidado seis y aquí vamos a colocar y el salvador y el salvador así ¿no? listo y así podemos ir siete vamos a poner caraballo caraballo listo a ver seleccionamos y ejecutamos ya está cinco filas afectadas para poder ver select asterisco from select asterisco from pues el mayúscula o minúscula y el nombre de la tabla seleccionamos y ejecutamos y listo miren ahí tenemos estamos mostrando nuestro bien jóvenes ¿no? entonces ahí tenemos vayan anotando por favor para para que lo vayan haciendo ya si no anoten por favor no 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 A ver. Esto voy a bajar. Ahí está ya. Ahí está ya. Bien jóvenes, seguimos entonces. Vamos a crear la siguiente tabla, la que continúa acá. Este del select from lo vamos a seguir viendo. Este del select from lo vamos a seguir viendo. Porque se puede observar, por ejemplo, si yo quisiera solo especificar unos campos, yo coloco así select. Y acá sí especifico los campos. Por ejemplo, solo quiero el nombre del distrito. Se llama non-distrito. Non-distrito. Así, ¿no? Y ahí coloco from distritos. Distritos. Así. Select. Bueno, creo que esto va a ver. Vamos a ver si va ante paréntesis. Select asterisco from. Non-distrito acá está, ¿no? Está mal escrito. Ahí está. No es necesario. Vamos a seleccionarlo. Miren. En este caso, estoy especificando. Acá el asterisco representa todos los campos. Por eso, si yo ejecuto esto, me muestra todos los campos de la tabla, ¿no? Esos son los dos. Pero si especifico un campo o campos, solo muestra lo que tú estás especificando. Mira, a ver. Solo me está mostrando el nombre del distrito. Yo puedo colocar acá cop distrito. Así. Y ya va a salir solo cop distrito. Ahí está, miren, ¿ver? Y si quieres que aparezca todo, todos los campos, entonces lo haces más rápido colocando asterisco. Eso significa todo. Y el nombre de la tabla. Ya vamos a empezar a ver también lo que es las condiciones. Las condiciones, ¿no? Porque también se puede condicionar. ¿Se acuerdan cuando vimos los códigos en Access? Bueno, ahí estamos viéndolos ya. ¿Ya? Ahí estamos viendo en ese código. Bien. Vamos a crear la tabla. A ver, ¿qué tabla viene? A continuación. Proveedores. Proveedores. Vamos a crear proveedores. Crear la tabla proveedores. Ahí colocamos en minúscula. Puede ser también create table. Proveedores. Ya está. Seleccionamos. Bueno, colocamos paréntesis. Y empezamos a especificar sus campos. A ver. Code proveedor. Trabajar con minúsculas. Esta vez. Code proveedor. Del tipo INT. Primar IK también. Not null. Como. 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 Trabajar con minúsculas. A ver. Vamos por el segundo campo. Non proveedor. Non proveedor. Del tipo. Bar chart. Vamos a ponerle. 60. Coma. Not null. Antes del coma. Not null. Obligamos. Obligamos a. What. Not. Tenga luz. No veo ya. ¿Qué más? AP. Paterno. VARCHAR. 60. Not null. AP. Materno. VARCHAR. 60. Ya no le voy a poner. Not null. Ya les expliqué. Qué significa. Coma. Fe. Nacimiento. Del tipo. Dave. O date. Y aquí vamos a relacionar. El campo distrito. ¿Ya? El campo distrito. Eh. La vez pasada. Lo relacionamos manualmente. Entonces. Para relacionarlo. Se coloca. Igualito el campo. Con distrito. Eh. Y el tipo INT. ¿Ya? Sí. Bien. Pero también lo podemos hacer con código. ¿Ya? Con código también uno puede. Relacionarlo. ¿Ya? También puede. Relacionarlo. Vamos a. A ver. Acá está. A ver. Anoten. El comando. Que nos permite. Eh. Relacionar. Un. Un campo. Con una tabla. Así como lo hacíamos en. Access con el asistente. Se llama. Foreign. Key. Foreign. N. G. O. G. A ver. Ahí. Ahí está. Foreign. Kane. Así. Y colocamos. El nombre. ¿Ya? Del campo. Que va a relacionar. En este caso. El campo es. Cop distrito. Así. ¿Ya? Luego se coloca. Referencia. Y acá se coloca. El nombre de la tabla. Que voy a relacionar. ¿Ya? En este caso. Lo voy a relacionar. Con la tabla. Distritos. Y entre paréntesis. El nombre del campo. De esta tabla. Que se va a relacionar. Que también se llama. Cop distrito. Ahí está. Jóvenes. Miren. Voy a bajarle el zoom. Y ahí tenemos. Miren. Este. Cop distrito. Es un campo normal. Hasta ahí. Pero. Estoy especificando. Que se relacione. Entonces. La instrucción. Que me permite. Conectarlo. Y relacionarlo. Se llama. Foreign. Foreign. Y foreign. Que te pide. Entre paréntesis. El campo. Que se va a relacionar. Tiene que ser. Exactamente. Igual. Con qué tabla. Referencias. Con distritos. Y el campo. Que se va a relacionar. Bien. Coma. Dirección. Del tipo. Varchar. Vamos a ponerle. 120. Teler. Del tipo. Varchar. Nueve. Y listo. Jóvenes. Cerramos el paréntesis. Y ya tenemos. Nuestra tablita. Creada. ¿No? Voy a repetir. Crea. Créate table. Permite crear la tabla. Y después del paréntesis. Se colocan los campos. Primary key. Es la llave primaria. Ya. Estamos explicando. Es como si colocáramos la llavecita que, ¿no? Que colocábamos en access también. Eh, aquí. Code distrito del tipo INT. Porque voy a relacionar este campo. Y con qué, con qué instrucción lo relaciono. Foreign key la que me va a ayudar. A hacer esa conexión. Esa relación. ¿Ya? Si yo ejecuto esto. Lo ejecuto. Ya está. Todo correctamente dice. Y voy a ver si es que de verdad está relacionado. Me voy acá a farmacia. Diagrama de base de datos. Si le digo. Y ahorita por ahora hay dos tablitas nada más, ¿no? Me voy a diagrama. Ahí está ya. Agrego. Y miren. Eh, nos vamos a dar cuenta. Que ya están relacionados automáticamente. Miren. No he hecho nada. Simplemente ya está ya. ¿Por qué ya está? Por este comando. Que ha especificado esa relación. ¿Ah? Bien. Vamos a insertar ahora un campo. Los campos. Insertar registros. No campos. Registros. Insertar registros. Para insertar registros. Tenemos. El insert. ¿No? Insert. Into. Luego viene. El nombre de la. Tabla. Igual que acá arriba. ¿No? Y está. Insert. Insert. El nombre de la tabla. Proveedores. Y luego viene. Values. Enter. Y aquí abro mis paréntesis. Y empiezo a registrar. ¿No? Uno. Es el código. Tienes que tener cuidado. Tiene que ser igual como está acá. ¿Ah? Uno es el código del proveedor. Que está ahí en ET. Esa es la llave primaria. Luego viene el nombre. Con apóstrofe. O comillas simples. Se coloca. ¿No? Eh. Sí. Un nombre. Coma. Luego viene. El nombre. Bueno. El apellido paterno. Ahí está. Luego viene. El apellido materno. Luego viene. La fecha de nacimiento. Luego viene. El código del distrito. El código del distrito. Son cualquiera de estos códigos. Que. Eh. Hemos. Eh. Que tenemos acá en nuestra tabla. ¿No? Que ya hemos registrado. Tenemos del uno al siete. Tengo yo. Entonces cualquiera de esos códigos. Tengo que colocar acá. Por ejemplo. Tres. Tres. ¿Quién es? Independencia. Es de independencia. ¿Ya? Así se le se cuele. Coma. Y más que tiene una relación. Tienes que colocarle bien el dato. Y luego viene. La dirección. Avenida. Lima. Número. Y ahí colocamos el número. Ya está. Y luego viene el teléfono. Y cerramos. Coma. Y ahí empieza nuevamente el siguiente registro. ¿Ya? Lo puedes copiar y pegar. Dos. Vamos a poner acá. Otro nombre. Otro apellido. Y luego. Otro apellido materno. Otra fecha de nacimiento. Puede ser del mismo distrito. O puede ser otro. Si le coloco uno. Por ejemplo. Es de coma. ¿No? Otra. Otra. Otra dirección. Y otro número de celular. Ya está. ¿Ya? Entonces, así se tiene que ir registrando. Ustedes lo que van a hacer es diez registros por tabla. Diez registros por tabla. Para eso es lo que necesito que me envíen sus consultas. Todo es consulta. Ya no. No necesito que me envíen sus tablas. Sus datos. No. Simplemente este archivo de la consulta. Selecciono. Y ejecuto. Acá dice. Hay una. Algo incorrecto. A ver. Vamos a ver por qué. ¿Cuál es el incorrecto? Ahora sí. Era la coma última. No se coloco. Dos filas afectadas. Ahora voy a ver. Si están los registros ahí. Select. Asterisco. From. Proveedores. F5. Y ahí están, jóvenes. Los registros. ¿No? Y necesito que me envíen consultas. Con diez registros. Cada tabla. Como mínimo. ¿Ya? Diez registros. Cada tabla. Como mínimo. Bien, jóvenes. Regresamos. ¿Ya? Vayan avanzando con esto. Ya les estoy diciendo que tomen nota. Tomen nota. No esperen el video. Agarren. Abren su SQL ahorita. Y comiencen a hacer. Su base de datos. Lo abren. No es necesario que coloques estos comentarios. Pero si quieres, hazlos. La primera tabla. Ahí está. Profesor. ¿En cuánto tiempo más o menos empezamos la otra reunión? Diez minutos. ¿Ya? Diez minutos. Empezamos. Pero vayan avanzando. ¿Ya? Acá hemos insertado un primero. Acá otro. Puedes hacerlo así. Uno por uno. Así se hace más tranquilo. Pero demoras más. Más este. Controlado. A veces cuando hacemos así varios. Eh. No cometemos errores. Y ni siquiera sabemos en dónde está el error. A veces pasa esto. Ya depende de ti. ¿Ya? Acá hemos creado la tabla. Eh. Proveedores. Hemos este. Relacionado ahí. El foreign key te permite relacionar. Ya les demostré, ¿No? Como ya estaban relacionados. Y aquí. Ya. Hemos eh. Hecho el registro. Dos registros de proveedores. Ustedes. Ustedes tienen que hacer diez registros por cada tabla. Diez distritos. Diez proveedores. Utilizando la instrucción inserinto. Tienen que enviarme su consulta. Yo no quiero la base de datos. Tienen que enviarme su consulta.